Hola a todos, yo soy Briseida Ayala, Mexicano Universal Durango 2022. Tengo 27 años, originaria del municipio de Iguanacedí, que se encuentra al norte del estado de Durango, que es más conocido por la Comunidad de la Rocilla, o bien, el Congelador de México. Soy egresada de la Universidad Juárez del estado de Durango, en la carrera de Licenciatura en Nutrición. Para poder continuar con mis estudios profesionales, me mudé a la capital, dejando mi familia y mi hogar. Esta nueva etapa de independencia fue un antes y un después en mi vida, ya que me ayudó a concientizar acerca de mis fortalezas, habilidades y debilidades. Además, a conocerme realmente como persona. A saber que sí, con esfuerzo y dedicación, pero sobre todo, creyendo en nosotros mismos, podemos lograr grandes cosas. Actualmente, ejerzo mi carrera en el sector minero, como supervisora de comedores industriales y otorgando consultas nutricionales a todos nuestros colaboradores. En mi experiencia, el mundo de la minería me ha brindado grandes oportunidades. He compartido y conocido a personas extraordinarias. Sé que puede sonar intimidante el trabajar en este sector, que es principalmente dominado por varones. Pero durante toda nuestra historia como mujeres, sabemos que este tipo de cosas no nos limitan. Para mí es un orgullo representar a Durango. Y como reto personal, durante mi paso por Mexicano Universal, deseo visibilizar a mi Estado, su cultura, tradiciones, gastronomía, ecoturismo y, claro, el trabajo, talento y calidez de los duranguenses.